De origen brasileño, pero afincada en Barcelona, ha puesto sus ojos en un territorio, el de la engaña. Tenemos con nosotros esta noche en 8 Magazine a Dunia. Muy buenas noches, Dunia. Buenas noches, gracias. Me contabas que vais de fin de semana en fin de semana, ¿no? Bueno, para todos aquellos que no lo sepan, ¿qué es la engaña? La engaña es, primero, el nombre del río, del lugar, y el nombre del río pasa a ser el nombre del túnel, en su boca norte, en Cantabria, Vega de Paz, en la estación de Lleras, y en su boca sur. Da nombre no solo al túnel, sino a la colonia que se creó allí y al lugar. Un túnel que uniría nuestra provincia, la de Burgos, con esa Vega de Paz, ¿no? Con territorio ya cántabro. ¿Dónde empezó esta realización de este túnel? Pues ya empezó por el lado burgalés, en la dictadura del Primo de Riviera, y entonces empezaron primero a constituir lo que era una hospedería con una pequeña clínica, unos talleres para todo tipo de especializaciones, mecánica, carpintería, y a medida que iban avanzando, pues iban ya haciendo el trazado de la vía y el famoso túnel de la engaña. Cuando trabajaban ahí estos obreros, eso era un barranco, no era el terreno que se ve llano ahora, ¿no? Y entonces trabajaban unas situaciones bastante duras, y de hecho fueron allanando todo lo que es la colonia con todos los escombros que sacaban del interior del túnel. Fueron creando las infraestructuras para poder estar mientras realizaban ese túnel que unía Vega de Paz con nuestra provincia, con la burgalesa. Si no me equivoco, tardaron 20 años en perforar, incluso compusieron una pequeña jota. Sí. Terruca de la montaña, si lo dabas ya lo ves, perforado está la engaña y lo ha hecho por tolés. Perfeneces a una cooperativa social ecofeminista. Bueno, no somos cooperativa, en un principio sí queríamos constituirnos como cooperativa por la filosofía no mercantilista, pero pensamos que esos 3.000 euros que supone el registro, mejor invertirlos en la obra porque es una obra donde hará falta mucha inversión. Y entonces, pues, somos ahora una asociación de iniciativa social. ¿Cuántas gentes formáis esta asociación? Cuatro personas fundadoras y mucha gente cooperante, afortunadamente. Y la pregunta, Dunia, ¿por qué una brasileña afincada en Barcelona pone sus ojos en este terreno, en el de la engaña? Bueno, pues porque yo tenía muy claro que quería emprender un proyecto social y fui en busca de restaurar un monasterio porque me gustaba la arquitectura. Conocí el norte, me enamoré del norte, conocí primero Cantabria. De Cantabria llegué a Vega de Paz, descubrí Yera y ahí fue cuando descubrí la historia de Santa del Mediterráneo de la cual ya no puedo salir. Me parece fascinante, me parece que todavía queda mucho que contar, sobre todo las cosas positivas y hermosas que ocurrieron allí, ¿no? Porque el nombre no ayuda mucho. Sí, bueno, el nombre es un tanto peculiar, ¿no? Pero bueno, el río se llama así. Sí, exactamente. Pero luego, claro, los aplastamientos por lisos, las personas heridas, las personas enfermas por silicosis, el no haber acabado. Qué condiciones más duras, ¿no? Exacto, exacto. Territorio muy frío también. Sí, no es el frío de ahora, la nieve les llegaba a la cintura, la ropa y el calzado no eran los adecuados tampoco. Faltaban, yo creo que un tramo de 30 metros, ¿no? Para esa... ¿Conocés más o menos, Dunia, cuántos hombres se estipula que estuvieron allí trabajando? A ver, eso no creo que lo sepa nadie, pero aproximadamente 9.000. 9.000, o sea que fue una gran colonia, ¿no? Sí, bueno, no es bien lo que es todo el tramo, ¿no? Son siete secciones y creo que nosotras somos la séptima y ahí faltaban 30 metros solo, ¿no? Entonces, por encima del fiasco político y todas las teorías, el dolor más profundo fue realmente de los obreros y las personas, las mujeres también, que trabajaban allí, ¿no? Porque cuando se caló ese agujerillo por el que se encontraron, que saludaban, hola Burgos, hola Santander, que fue un momento de alegría culminante, ¿no? Porque todo el trabajo estaba vertido para ese momento y esa finalidad, ¿no? Entonces, yo personalmente tengo prisa por conseguir hacer esa hospedería y ofrecer esa... La finalidad que le vais a querer dar, ¿no? Talleres... Cuatro servicios prioritarios que ahora te explicaré, pero tengo prisa porque quiero que estos, que son mis grandes maestros de vida, lo puedan ver y lo puedan disfrutar, que vuelva a ser su casa y que puedan ir a subir ahí, también que sea un punto de encuentro, porque hasta no hace mucho se reunían en la parte del norte a hacer las paellas los domingos que se hacían allí en la colonia. A revivir aquellos tiempos, ¿no? Exactamente, lo han dejado de hacer, que fotos más maravillosas, lo han dejado de hacer y es una cosa que queremos rescatar, ¿no? La unión entre las personas que quedan y que tienen tanto que contarnos, ¿no? Porque sí quiero decir que para ellos la engaña, amén de todas las dificultades que tú bien mencionabas, fue una oportunidad de crecimiento profesional, económico... De intercambio entre ellos también, ¿no? Sobre todo de amistades que se forjaron, no conseguimos entre todos, ¿no? Porque yo, bueno, me siento como parte de esta historia, aunque no tenga nada que ver, porque la adoro, ¿no? Pero no conseguimos pasar la frontera de Burgos y Cantabria, pero sí pasaron otras fronteras, porque vinieron trabajadores de todas partes de España y la amistad que se gestó allí no entendía de si eras preso político, de si eras madrileño y todo con un sentido del humor y un entusiasmo que ojalá lo tuviéramos hoy para afrontar dificultades mucho más pequeñas. ¿Cuatro objetivos prioritarios? Sí. Bueno, nosotros trabajamos sobre cuatro pilares. La economía feminista, la memoria histórica, la permacultura y el colectivo de mujeres que solas sacan adelante a su familia. ¿La permacultura? Explícanos qué es. Bueno, muy resumidamente. Resumidamente. Sí. Se trata, bueno, de incorporarte al entorno en el cual vives, alterándolo lo menos posible, de la manera más ecológica. Y ese amor hacia el entorno trasladado también hacia las personas, ¿no? Respeto, ¿no? Sí. En mayúsculas. Es como una filosofía de convivencia con los seres naturales y las personas, ¿no? Dunia, ¿con qué ayudas contáis? Porque claro, esto es muy bonito, querer poner en alza este territorio, este terreno, pero eso necesita como todo dinerito, ¿no? Sí. ¿Con qué ayudas contáis o qué forma tiene la gente de ayudas? Vale, pues en este momento gritamos, clamamos, clamamos la implicación tanto de administraciones, de colectivos como de personas para nuestro micromecenazgo. Nos quedan en este momento 66 días para conseguir el presupuesto mínimo. ¿Qué es cuánto? 20.000 euros. 20.000 euros. ¿Y cómo estáis? Estamos al 10% en este momento. Al 10%. ¿Cómo os puede ayudar la gente que esté interesada en decir, bueno, pues yo fui una de las personas, gente mayor, quizás que nos esté viendo, que tuve ahí algún familiar, o que tenga una relación estrecha con ese terreno, con esa parte de la engaña, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues entra en la página de namlebe.com, ahí en el espacio Otra Cultura encontrará nuestro proyecto, a chef recuperamos la engaña, ahí tiene toda la información, un pequeño vídeo, y tiene a la derecha todas las opciones para donar la cantidad a partir de 10 euros. La máxima está en 700, pero puedes donar 700 cuantas veces tú quieras. O sea, que la gente que pueda interesarse, que se meta en Google, simplemente que ya os rediccionará vuestra página web. Sí, el Namlebe es la plataforma que hemos elegido por ser una plataforma política y social de apoyo a este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de iniciativa social. Entonces, allí, mediante tarjeta, pues haces la donación que quieras y siempre hay dos cosas muy importantes que entender de micromecenazgo o crowdfunding. El dinero se invierte en una recompensa. Es decir, que tanto la persona que dona 10 euros como la que dona 25 veces, 700 ojalá. O 7.000. O más. Muy bien, muy bien. Estamos poniendo ceros. Sí, sí. Pues todas tendrán un alojamiento proporcional en los días a la cantidad que hayas donado. Si has donado 700 euros, te puedes ir cuatro días a disfrutar de ese paraje. Muchos más. Sí, sí, sí. Y cambiar días por personas. Es un entorno, la verdad, es exquisito. Decías, vaya a fotos, gracias a nuestros compañeros de realización, que hacen que estas entrevistas queden así de bonitas. Y esas fotos es que son lugares que son tiernos y que son muy amables, ¿no? Sí. A la hora de ver. Ya tenéis familias que se van a beneficiar de esto. Discúlpame que tengo... La segunda cosa del micromecenazgo o crowdfunding es que en el supuesto de que no consiguiéramos el dinero en los 66 días. ¿Qué puede ser? Pero no debe ocurrir. No poniéndonos ahí en ese caso. No debe ocurrir. Pues el dinero se devuelve a cada persona. Si no se consigue el objetivo, que es tener lo que necesitas para estableceros, vais a hacer el reintegro, ¿no? Exactamente. Porque ya dejarías de sacar adelante este proyecto. No. No. Ah, sin dinero no. Ese proyecto se hace, sí o sí. Se hace. O sea, te vas a implicar ahí con voluntad. ¿Ya tenéis familias, como te preguntaba, que vayan a beneficiarse de esto? De momento, familias no. Porque estamos... ¿Mujeres? Sí, sí. ¿Personas? Sí, hay tanto mujeres que cuidan las familias solas, como hombres que cuidan las familias solos, como personas solteras interesadas en el proyecto. La parte histórica es, bueno, es imprescindible, porque no se puede hacer nada en la engaña sin homenajear esta historia, ¿no? Es una cuestión de justicia. Tiene todos los tintes bonitos de un buen libro, ¿no? Exacto, pero hay otros aspectos, ¿no? Dunia, vives en Barcelona. Has empezado el pasado fin de semana ya en serio, ¿no?, en lo que es este proyecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vete, ven a Burgos, entre Burgos y Santander? Exacto. Sí. Bueno, Santander no lo llevo a pisar. Ya, bueno. Voy de Pedrosa a Barcelona. La parte de Burgos. Sí. Entonces, pues, esto lo llamamos jornadas de trabajo colectivo, en las que a través de Facebook y nuestro blog convocamos, explicamos la tarea que hay que hacer y convocamos un mínimo de seis personas que estén dispuestas a venir a cooperar y cada semana se va avanzando en una tarea. Toda mano es bienvenida, ¿no? Exacto. Si se trata de rehabilitar un edificio, pues será bienvenida alguien que sepa de madera, que sepa de... Sí, sí, sí. Y si no sabemos, aprendemos juntas. Podemos googlear el proyecto de la engaña y nos va a redireccionar a esta página web donde nos podremos poner en contacto. ¿Tú tienes algún Facebook o tienes alguna forma directa a la que te puedan...? Sí, sí. A Chefs Recuperamos la Engaña tiene su propio Facebook, al que se accede por solicitud de amistad, un poco para filtrar quién está interesado en... Exacto. Y el blog es achefblog.wordpress.com 66 días para que este proyecto salga adelante, que si no es este, será otro. Dunia, trabajadora social que desde Barcelona... Será este. Disculpa. Será este. Dunia, que desde Barcelona nos ha acompañado esta noche en Ocho Magazine, te agradecemos y bueno, que logréis vuestros adjetivos y que este proyecto tan bonito salga adelante, ¿no? Bueno, confiamos en que la gente se implique y que apoye no solo nuestra causa, sino todas las causas que siempre trabajan por una iniciativa, un cambio social. Muchas gracias, Dunia.